Econocho, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué le vas a tirar la piedra a estos chavalos? Porque los he descubierto pecando. Ella mintió. Él le robó cinco pesos del vuelto a su mamá y el otro andaba de chismoso. Pero ya con un golpecito de esta piedra se les resetea el Windows y no volverán a hacerlo. Te doy permiso que lo hagas, si vos no has cometido ningún pecado. A la cuenta de tres, dos, uno. No puedo hacerlo porque yo también he pecado. Y en todo caso, también a mí deberían tirarme la piedra. Dejá esa piedra. A golpes no vas a solucionar esto. Ustedes no deben seguir cometiendo esas acciones. Ni vos esos pecados, Colocho, de los que te recordaste. Yo les invito a arrepentirse de corazón y no volver a pecar. Tiene razón. No hay que ser jueces de los demás. Creo que puedo ayudar corrigiendo, pero fraternalmente. ¿Usted me puede confesar? ¡Claro que sí! Si yo les ofrezco una piedra y les digo que se la tiren a quien ustedes sepan que haya hecho algo malo, me imagino que pensarían en quien ha dicho alguna mentira, o ha robado, o ha insultado a alguien, etc. Y algunos me podrían decir, no, yo no se la tiraría a nadie. En la actualidad, quizás no vamos a tirar piedras de las que encontramos en la calle, pero tiramos otro tipo de piedras. Por ejemplo, le tiro la piedra del desprecio a quien me ha ofendido. Le tiro la piedra de la crítica a quien me cae mal. Le tiro la piedra de la desobediencia a mis papás porque no me dan permiso de salir. A veces somos muy duros con las personas que nos rodean. No nos duele poner en evidencia los pecados de otro. Incluso los publicamos. Compartimos noticias que nos dan risa, pero que hacen sufrir a otros. Y en muchas ocasiones somos muy machistas en este tipo de juicios. Por ejemplo, en el caso del adulterio, de la mujer se dice que es de mala vida, que anda con uno y con otro hombre, que no le han enseñado en su casa a respetarse, y que es una cualquiera. Por otro lado, del hombre se dice, eso es ser macho, así debe ser. Si no tiene por lo menos tres mujeres, no ha de ser lo suficientemente hombre. En el Evangelio, los fariseos ponen en evidencia el pecado de la mujer y quieren poner a prueba a Jesús. Si él dice que le tiran las piedras, la gente va a decir, Ah, Jesús ya no es tan bueno como pensábamos. Y si decía que no le tiraran las piedras, iban a decir, Ve, no cumple con la ley que dejó Moisés, porque eso mandaba la ley. Jesús, que es muy astuto, les dice, El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie se atrevió, porque todos eran pecadores. Jesús no es que estuviera de acuerdo con el pecado de la mujer, pero lo que él quiere es salvar al pecador, no condenarlo. Y esta debería ser nuestra actitud de vida. Si vemos a algún hermano que está en constante vida de pecado, hagamos lo posible por corregirle fraternalmente, pero no con la intención de ser jueces, sino con la finalidad de que esta persona se convierta y deje de pecar. En vez de andar tirando piedras, tratemos de ser misericordiosos y ofrezcamos el abrazo del perdón. En el ritual del sacramento de la confesión, una de las opciones para despedir a los penitentes dice, El Señor te ha perdonado tus pecados, vete en paz. Les invito a hacer una evaluación de su vida, ponerse en el papel de la mujer sorprendida en pecado, imaginar que estás frente a Jesús y pedirle que te ayude a confesar tus pecados, a recibir el perdón y a no seguir pecando. Muchas bendiciones.